¿Pero qué eres tú? Tú no eres humano, eres un monstruo. Varosu Po, pues con Eduardo Ceniza, maestro de Varosu Po, hijo de Gregorio Ceniza. El estilo viene de los Avedra, es un estilo basado solamente en el cuchillo. Se le dio de los Avedra a Lucrecio Albanio, del cual fue al padre de Eduardo Ceniza. Gregorio Ceniza, que lo transmitió luego a Eduardo. Un estilo muy cerrado, de el que poca gente ha tenido acceso a él. Un estilo 100% original filipino, debut, sin ninguna fioritud. Un estilo que habla de por sí cuando se practica. El Varosu Po, antes se llamaba Arquist Diablo, se cambió porque en un momento la policía se interesó al estilo y el nombre tenía una connotación muy negativa al utilizar la palabra La Diablo en un país tan católico. Y se cambió por a Varosu Po, que quiere decir cuchillo de Cebu. Para Varosu Po, pues la sede también está aquí, en Mandawi, al lado de Cebu. Y bueno, un grupo aquí ahora mismo reconocido, liderado por Lázaro Talaya, con la autorización del maestro Eduardo Ceniza, de practicar el Varosu Po, de manera, vamos a decir, reconocida y apoyada por el entreno que ha llevado durante estos últimos tres años. ¡Gracias! 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 El grupo Wattback Wattback quiere decir World Original Teófilo Valentíhuac Arnis Group A la base creado por los hermanos Vélez, hijos de Teófilo Vélez, los hijos Pachito, Moni y Edi Vélez Con la ayuda de otros maestros como Oliver Magullón El Wattback es un grupo que tiene varios maestros, que son bastante antiguos, de la época de Teófilo Hemos tenido la suerte de haber podido entrenar con varios de ellos Entre los más recalcables, Oliver Magullón y el hijo pequeño de Teófilo Vélez, Edi Vélez Que estuvo entrenando durante mucho tiempo, todos los días con el creador del Valentíhuac A Anson Baccon Cada uno de los maestros aportando una especificabilidad al estilo Desarrollando un trabajo propio que enriquece a cualquier practicante de Valentíhuac del estilo de groupings En el Wattback enseñan las bases del Valentíhuac original Con ataques, defensas apropiadas, trabajos de groupings, desarmes y golpes pop-pop Se busca la perfección del movimiento corporal